Ok, le está bajando el pre... ¡Ahhh! 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 ¡Qué asco! ¡Qué puerco! ¡Qué puerco! ¡Ahhh! ¡Le bajó el prepucio y los anillos de queso! ¡Ahhh! ¡No! ¡Ay, qué tipo tan cerdo! ¡Hijo de puta! ¡No se limpia la pija! Hola a todos, soy yo, el negro del 17 que todos aman XD Pero hablando en serio, sé que estas semanas estuve claramente inactivo Debido por un pequeño problema del CPU, como la acumulación de polvo y si Nuevamente tuve que mandar a mi técnico, con el fin de limpiar y colocar una nueva pasta térmica con el fin de... Bueno ya saben el resto no hace falta que lo explique Pero por suerte, ya puedo seguir con lo mío Y no, por suerte no tiene nada que ver con el disco rígido Ah por cierto, ya que estoy ahora activo en internet, les recomiendo ver mi miniserie de mierda de... Operación Viga Es una miniserie que decidí crear, con el fin de hacer algo distinto en mi canal Y como un spin-off de la saga de Takuya Heavy Del canal de Takuya Heavy la organización prácticamente Que por cierto, les recomiendo visitar el canal de Takuya Heavy, ya que sinceramente hay cosas que les pueda interesar, lo entretener y todo eso nomás Así que, presítenlo, vale la pena igualmente, en serio Y espero que me puedan apoyarme con este pequeño proyecto Y no señores, no significa que dejaré las mini opiniones, críticas y demás Simplemente quería hacer algo distinto en este canal un tanto estancado de lo mismo Aunque eso sí, si tienen algunos consejos o opiniones que aportar Lo pueden comentar libremente, en este video Pero con el respecto posible por favor Ya que actualmente, no tengo mucha paciencia con las estupides CD1 Así que por favor, seamos educados Y bueno, sin nada más que decir Les agradezco que vieran el video completo por mera curiosidad O por interés Poneme un like y suscríbete a mi canal Si están interesados con mi pequeño proyecto Y para hacer más video para su entretenimiento Soy Vlad17 Y les deseo buenos días, tardes y noches Hasta siempre Ahora si me permiten voy a seguir con mis pendejadas homose... ¡Suscríbete a mi canal! ¿Quién te conoce?